¿Qué es la comemoración del Día de la Mujer? La verdad que es un suceso que ni lo esperábamos, la verdad que es muy bueno, muy contento y poderle brindar a las chicas que se puedan divertir en la tarde de hoy, para eso hemos obtenido un espacio así musical, vamos a tener a Mille cantando, después un chico de cuarteto de Córdoba, un servicio de lance, vamos a tener sorteo, así que bueno, la verdad que muy muy contento porque está redondándose una jornada muy linda. Importante esto y tenemos que destacarnos que justamente es un evento para que la mujer se divierta, donde hay merienda, donde hay baile, música. Sí, sí, mirá, justamente acá está Livia, que es la presidenta de MUCOR, que es Mujeres Unidas por Córdoba, la doctora Patricia Mar, que son ellas, bueno, las que han estado trabajando, yo solamente hice el esfuerzo de ayudarlas a ellas, colaborarlas, y ahora las dejo en libertad, que ellas se divierten, que organizen todo, ¿no? Pero la verdad que muy contento porque te digo, desbordó totalmente, casi 200 chicas, que ni lo teníamos pensado. Sí, así es, creo que es el único evento más importante, bueno, la verdad que la convocatoria nos ha sobrepasado, estamos muy contentas, son mucha gente de Carlos Paz, mujeres de Carlos Paz, de los barrios, de distintos lugares, como así también asociaciones y otros lugares importantes, ¿no? Que de participación ciudadana en nuestra ciudad. Así que, bueno, trabajando desde Juntos Somos Carlos Paz. Y fundamentalmente el objetivo es ese, el homenaje a la mujer por lo que la mujer representa en la sociedad. Somos un pilar importante. Y creo que el aporte femenino a cualquier aspecto que haga a la sociedad creo que es muy importante. Y desde este espacio estamos intentando eso, dar nuestro aporte y nuestra mirada. ¿Siguiendo en este evento fue justamente por una fecha en especial? ¿Piensan seguir haciendo eventos exclusivos para las mujeres? Seguramente. Es un espacio que estamos intentando formar y afianzar en esto, en que la mujer sea realmente partícipe y tenga una voz importante dentro de la comunidad de Villa Carlos Paz.